Soy Norma Bermeulen, madre de Osvaldo Bermeulen, desaparecido el 1 de abril del 77. Yo les aconsejo a los padres que no abandonen la lucha. Y a ustedes, aunque el día de mañana ya no estemos, no permitan que haya un desaparecido más. Y a ustedes, nunca más, que no se vuelva a repetir. Muchas gracias a todos. ¡Madre de la plaza, el pueblo abraza, abraza! Por un lado, estamos acá porque hay algo que nos conmueve, que no aceptamos, que nos subleva, que nos indigna. Que es que en nuestro país vuelva a haber una desaparición forzada, que significa que el Estado es el responsable del secuestro y el ocultamiento de una persona. Hay que aclararlo porque nos dicen, ¿y por qué no se movilizan? Sí, además, sí nos movilizamos. Nos movilizamos y nos seguimos haciendo y seguimos reclamando por Julio López, por Silvia Azupo, testigos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, desaparecidos y asesinados. En el caso de Silvia, en nuestra provincia, en el caso de Julio López, en Buenos Aires, nunca lo dejamos de hacer. Pero nosotros creemos que Santiago está en algún lado. No hace un mes que está desaparecido y estamos reclamando su aparición con vida. Es urgente, es ahora. Hay que hacerle entender al gobierno que ahora tiene que mover todo, porque fue la propia fuerza de seguridad del gobierno, la gendarmería la que lo secuestró. Entonces, todo eso nos atraviesa, pero también hay una respuesta muy grande. Están los sindicatos de todos los que se te ocurran, de la CGT, de la CTA, están las maestras, los docentes. Hay miles de rosarinos y rosarinas que no se bancan que haya desapariciones forzadas en nuestro país. Y están acá, están los coros que están sonando ahora. Y eso, a pesar de todo ese dolor, también nos alegra. Saber que todo lo que cosecharon las madres en 40 años de lucha, nuestro pueblo lo ha recogido. Y hoy levanta una bandera, que creo que todos levantamos, que es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Este viernes hay una movilización en Rosario, como en muchas ciudades del país. Exacto. Mañana se cumple el mes de la desaparición y eso no va a quedar como un día más. En todo el país y en Rosario la movilización va a ser a las 6 de la tarde. En nuestro caso, en la Plaza San Martín, ahí frente a la sede de Gobernación, entre Moreno y Santa Fe. Ahí nos vamos a estar encontrando para reclamar la aparición con vida y para preguntarnos dónde está Santiago Maldonado.